¿Qué tal Meláticos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Melático MX y en esta ocasión traemos el análisis de resultados del Melate Retro 969 que se celebró el día 10 de septiembre del 2019 y creo que al igual que el vídeo de Melate clásico en esta ocasión a pesar de haber tenido una racha muy buena en cuanto al diagnóstico o pronóstico de los números probables a salir en los tres sorteos anteriores en esta ocasión creo que la probabilidad nos llevó de calle y muy posiblemente no nos fue tan bien como quisiéramos pero bueno vamos a empezar con el análisis aquí tenemos ya los resultados en nuestro contador de números primos y números compuestos y vemos que salió el 17, 22, 26, 27, 36 y 38 de esta combinación únicamente tenemos un primo lo que hace que nuestro contador suba vamos a ver de 22 a 23 sorteos con estas cara con esta característica un primo 5 compuestos 23 juegos de al menos 26 esperados vemos que se acerca ya básicamente al cumplimiento de la probabilidad del 26 por ciento por cada 100 juegos y bueno ya lo analizaremos más adelante nuestro pronóstico vamos a ver cómo nos fue en los resultados en primer lugar en posición número 1 aparece el 17 aquí lo vamos poniendo y como podemos darnos cuenta el 17 no es un número que haya aparecido de manera considerable en este año ajustable por lo tanto era imposible de pronosticar ya en algún momento les había yo comentado que cuando aparece un número alto que puede pertenecer a una segunda o hasta una tercera posición y creo que así inicié mis vídeos déjenme ver si lo encuentro aquí tenemos el 17 el último con el que empezamos no recuerdo si lo mencioné en algún vídeo de análisis o en algún vídeo de estrategia sí sí lo comenté en el en el sorteo del 20 de agosto del 2019 habíamos empezado con un 16 y yo les decía que normalmente estos números altos aquí por ejemplo el miren desde el 2 de julio el 17 luego el 13 aquí se coló este 23 luego el 16 es decir cíclicamente aparecen números altos en primera posición y después tienden a autoajustarse por ejemplo acá en el 17 automáticamente después aparece un número que pertenece a la primera posición de manera natural exceptuando este 13 en el que apareció en un 23 pero después vuelve a aparecer una bueno se vuelve a hacer un ajuste y aparece un número que pertenece a la posición número de manera natural en este 16 lo podemos ver nuevamente entonces podríamos estar diciendo que para el siguiente sorteo estaríamos tal vez de manera casi asegurada regresando a la a los números en su posición original solamente para que lo tengan en cuenta lo vamos a analizar más a fondo un poquito más adelante pero muy bien en primera posición tenemos entonces el 17 no no pudimos acertarlo no pudimos pronosticarlo iba a estar totalmente fuera de nuestros rangos y por eso es que en esta ocasión la suerte la suerte nos lleva de calle vamos con el segundo resultado que es 22 22 en segunda posición el 22 tampoco lo tenemos tampoco es un número que normalmente se acomode en alguna de nuestras casillas en segunda posición lo cual hace imposible el pronóstico y pues nos deja fuera de la jugada para la posición número 3 déjenme ver porque no actualice aquí aparece el 26 el 26 en esta posición lógicamente al iniciar con una secuencia alta pues nos vamos a encontrar con aciertos parciales hasta esta posición el 26 no estaba como un número sugerido un número a considerar pero sí que estaba como un número dentro del rango ley del tercio por eso es un acierto parcial sé que estos aciertos parciales son más amargos que dulces sobre todo porque la cantidad de números a considerar independientemente de los que ya cumplieron es bastante alta si bien podemos hacer algunas exclusiones como el 6 el 8 el 10 el 11 y tal vez hasta el 12 el 14 aún nos quedan muchos números para seleccionar y por lo tanto pues es más más alto el grado de dificultad para elegirlo pero bueno el 26 aunque no había cumplido su lapso de aparición estaba óptimo en su ley del tercio y bueno en esta ocasión aparece como un acierto parcial ya para la posición número 4 en donde se coloca el 27 aquí lo tenemos vemos que si lo teníamos pronosticado aquí en la posición número 4 al estar habilitado en su ley del tercio y en su lapso de aparición entonces en esta ocasión aquí lo tenemos en esta ocasión el 27 también bueno aquí sí podemos decir que nos da la razón en cuanto a nuestra predicción para la posición número 5 déjenme quitar este cuadrito para la posición número 5 cae el 36 y bueno destino malo suerte mala el 36 estaba considerado como un número a evitar toda vez que ya había cumplido su ley del tercio tres ocasiones supera en todo el la probabilidad de aparecer y vuelve a caer y bueno nosotros lo habíamos puesto como un número a evitar y desafortunadamente sale ganador en esta posición y finalmente en posición número 6 aparece el 38 el 38 repite de hecho ya había salido en el otro en el otro sorteo y precisamente porque había salido en el otro sorteo aquí lo tenemos una aparición no lo consideramos porque su lapso de aparición se supone que lo mandaría hasta dentro de 7 u 8 juegos sorteos entonces no estaba considerado si estaba considerado dentro del rango de ley del tercio pero dentro de nuestro análisis y pronóstico pues no no estaba considerado entonces esto hace que en esta ocasión en melate retro si nos haya ido bastante bastante mal bueno ya habíamos tenido tres buenas rachas de la última antes de esta un poco circunstancial pero aún así habían sido muy buenos pronósticos en esta ocasión no podemos decir lo mismo pero bueno nos vamos a rendir vamos a seguir adelante vamos a seguir pronosticando y pues nada déjenme actualizar las tablas no se vayan en breve regreso con ustedes para nuestro pronóstico de melate retro 970 que se va a jugar el día sábado 14 de septiembre ya a vísperas de la fiesta de independencia en nuestro país permítame un momento no me tardo muy bien ya estamos de vuelta vamos ahora sí a iniciar con nuestra predicción para los números probables a aparecer en los en el sorteo 970 de melate retro y bueno como siempre vamos a iniciar con nuestra tabla de números primos como lo habíamos dicho aparece el número 17 muy probablemente en la en el próximo sorteo nuestro número esté dentro de la primera decena y que haga un ajuste natural a la posición número 1 entonces la sugerencia sería jugar con un número dentro de la primera decena al menos en su inicio luego tenemos que apareció solamente un primo subió nuestro nuestro contador y podemos darnos cuenta cómo tenemos aquí sigue el rezago con tres primos tres compuestos en donde yo sugeriría jugar que le arriesguen a jugar al menos con tres primos y tres compuestos en el de dos primos cuatro compuestos va creo que muy bien de hecho va cumpliendo de acuerdo con el tiempo en la aparición de estos sorteos pero el que está rezagado es el de tres primos tres compuestos por lo tanto mi sugerencia sería jugar al menos con tres primos para que para estar en condiciones de alcanzar el autoajuste que se viene hacia final de año en esta posición y muy bien vamos a empezar para la posición número 1 los mejores candidatos a aparecer son el 4 el 8 y el 10 noten que a pesar de de haber salido el 17 un número alto el 10 vuelve a aparecer aunque con una probabilidad un poquito más baja porque solamente ha tenido cinco apariciones a lo largo de este año autoajustable septiembre 2018 septiembre 2019 y bueno estos tres números se colocan como los mejores candidatos sigo al pendiente del número 3 que tiene un gran rezago y que en lo personal pienso que va a aparecer pronto en alguno de los próximos sorteos números a evitar en la posición número 1 el 5 y el 1 al haber cumplido su ley del tercio para la posición número 2 tenemos que el 6 se muestra como un candidato muy fuerte sobre todo por su gran número de apariciones perdón ahí tuve un problema con la pantalla les decía que el 6 aparece como el mejor candidato a aparecer por su gran cantidad de apariciones que ha tenido a lo largo del año pero también importante es el 13 y el 12 ya un poquito más alejado en la segunda posición el 5 y el 16 números a evitar en la posición número 2 el 6 con tres apariciones y el 8 para la posición número 3 tenemos al 21 y el 17 como mejores opciones noten que están empatado en básicamente en segundo lugar el 17 solamente por cuestión de tiempo pero son en números que han aparecido bastante de manera constante vamos en la posición número 3 sin embargo también tenemos en mediana posibilidad al 10 que a pesar de pertenecer a una posición 1 máximo 2 ha tenido bastantes apariciones hay que hay que tener cuidado o considerarlo en esta en este próximo sorteo el 23 y ya un poco más alejado el 24 el 28 y a mínima consideración el 8 y el 6 por pertenecer a un rango natural de primera posición números a evitar en posición número 3 el 26 y el 17 por su cumplimiento de ley del tercio posición número 4 tenemos que el mejor candidato es el 22 recordemos que hace poco salió el 22 pero en una tercera posición por lo tanto en su cuarta posición se vuelve un candidato óptimo y con muy buena aparición de hecho es el primer lugar en el número de apariciones en esta posición un poquito más alejado pero igualmente importante el 28 y el 24 y de plano a consideración mínima pero sí importante considerar el 20 el 19 y el 9 números a evitar en la posición número 4 el 30 el 25 y el 15 al cumplir su ley del tercio para la posición número 5 en esta ocasión si tenemos bastantes números de dónde elegir y seguramente encontrarán un dilema porque tenemos al 35 el 29 al 24 que son del top 4 de aparición de hecho están empatados todos aquí lo tenemos volvió a fallar la pantalla perdón tenemos nuevamente el top 4 de estos números de hecho tienen la misma cantidad de apariciones 7 entonces aquí sí está muy difícil pronosticar cuál de estos cuatro va a tomar la delantera al menos podemos descartar tal vez el 32 pero lo que son el 35 el 29 y el 24 muy importantes para que lo consideren en su combinación un poco más alejado el 27 y el 25 y a la menor consideración el 33 el 23 y el 21 números a evitar en posición número 5 el 36 que ya lleva cuatro apariciones definitivamente hay que evitar el 36 el 38 y el 32 y finalmente para la posición número 6 tenemos que el mejor candidato pasa a ser el 36 ya que el 37 el 39 y el 38 han salido y han cumplido su ley del tercio no sé qué está pasando con la pantalla seguramente tendré que revisarlo perdón porque seguramente vieron ustedes un un pantallazo negro muy bien números a mediana posibilidad para considerar el 32 y el 33 y un poco más alejado al último de hecho el 29 los números a evitar en la posición número 6 el 37 el 38 y el 35 al haber cumplido todos su ley del tercio meláticos hasta aquí el pronóstico del sorteo melate retro 970 muchas felicidades a los ganadores aunque seguramente no fue gracias al pronóstico anterior pero seguimos seguimos con esta situación optimista de pronosticar los números probables aparecer en el próximo sorteo de melate retro la verdad es que han sido pronósticos bastante acertados bastante constantes a diferencia del melate clásico en donde las probabilidades son muchísimo más amplias las combinaciones son 32 millones ha sido muchísimo más difícil pronosticarlo pero bueno no nos vamos a detener vamos a seguir adelante vamos a jugar todos y esperemos que un ganador salga gracias a nuestro pronóstico cuídense mucho recuerden que yo les deseo mucho éxito suerte y fortuna si les gustó el vídeo no se les olvide darle like compartirlo con sus amigos en sus redes sociales y sobre todo suscribirse al canal ayudaría mucho a mi trabajo si es que es de su agrado nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias!